Hoy en Supernormal, nuestro equipo de investigación visita la hacienda de San Miguel, en donde se encuentra con manifestaciones de todo tipo. No se mueva de su lugar que comenzamos. Buenas noches, estamos en otra investigación de Supernormal y el día de hoy nos encontramos en la hacienda de San Miguel y estamos con San Cosme, quien cuida este lugar. Bueno, de hecho aquí, aquí de cerca, fue donde yo me atreví a matar a mi esposa y mi hija decidió también retirarse la vida. Nos acompaña con nosotros el chamán, chamán del quinto bosque. ¿Qué nos puede decir de inicio, señor chamán? Aquí se siente mucha presencia, mucha influencia de otro mundo. Puedo sentirlo, aquí la tengo en la mano. Vamos a comenzar la investigación. Acompáñenme. Pero sí está feo, ¿eh? O sea, yo no iría. Ah, pues por eso nos trajimos. Yo vivo acá, ¿eh? Hijo no, está mal. Está mal. Aquí se siente algo. ¿Qué se siente por aquí? Se siente algo. No nos quiere. Oh, me acabo de empujar. ¿Está bien, señor? Aquí se tenían las misas satánicas. No nos quiere. Ajá, ándale, así. Así, así. No nos quiere. Me estás diciendo, vete, vete. Será mejor que nos vayamos de aquí. Sí. Mejor vámonos. Pues si quieren. Es muy tarde ya. Está muy fuerte aquí, está enojado. Aquí tenemos un altar. Está enojado. Este altar, ¿de qué es este...? No, aquí viene a echarle cascajo y todo y nos dejamos la cruz y nada más la pusimos. Ah, no, no es un altar. Pues si quiere, sí, lo puede usar, ¿no? Ya con el tiempo lo remodela uno. A ver, ¿podemos ir de este lado, sí? No. Oiga, le dije que no. Vamos a... Señor, hasta allá estamos viendo una luz roja, señor chamán. ¿Qué es eso? El rojo representa en el mundo espiritual mucho enojo, mucha pasión, pero mala. Ah, no es un reflector que está nada más... Sí, yo lo pongo porque ahí tengo zanahoria, entonces es para evitar el mosco. También, no es lo que sea eso. Y bueno, esta es la parte en la que les decía, aquí se murió una niña. ¿Aquí? Sí, y aquí se siente. Aquí se siente. Una chamaquita así como de unos 12 años, muy bonita. La quita. Ya sabes que son... Ese día, yo sabía que tenía un calzoncito como de Minions. Y pues ya llegaron y así la acostaron en esta parte a donde se murió. O sea, la violaron a la niña. Eso obviamente afecta a las energías. Una niña muy sabrosa. Se sienten negativas aquí, se sienten energías violadas. Sí, yo ese día vi como así la pierna de un lado y la persona se acomodaba. La verdad es que gemía rico. ¿Pero usted cómo sabe? ¿Qué? ¿Usted cómo sabe como yo? Oh, sí, a un lado a los Minions. Estuvo muy bien. Señor chamán, veo que trae... Yo no iba como en segundo. Espérese ya, véngase para acá, señor. No más me acuerdo. Oh, Dios. ¿Está bien? Oh, Dios, no. Se siente mucha presencia aquí. ¿Está bien, señor? Acá está el tomate, ¿eh? Está bien, se tiene mucha presencia. ¿Se siente? ¿Se encuentra bien? No, no, no. No, no, no. ¿Aparto tomamos un descanso? ¿Tomamos un descanso? Sí. Nuestro equipo de investigaciones tuvo que detenerse debido a que el chamán empezó a sentirse un poco mal, sin saber que las cosas se iban a poner muy intensas. Estamos en un punto clave de esta investigación. Esta es, si no mal recuerdo, la casa que nos decía donde se aparecen y se escuchan diferentes ruidos y cosas extrañas. Sí, exactamente aquí es donde mi esposa se aparece dos días después de que la mato. Y la verdad aquí sí se ha aparecido. Señor chamán, vemos que usted trae una campana. ¿Se dice chamán? Señor chamán. Eh. Vemos que... Perdón, perdón, me estaba mandando un web. Un web a mi... Vemos que trae una campana. Si no, eh... Desconozco que es una campana tibetana. ¿Para qué nos puede ayudar? ¿Puede armonizar un poco lo que... Sí, mira, entre más tiempo suena, más presencias hay. Por ejemplo, aquí. Oh, que a veces hay mucho. Pero fue porque le dio más duro. No, no, no. Eso tiene que ver con el eco. Está siente. Señor chamán, estamos aquí circulando y nos encontramos una especie de trapo. No sabemos realmente qué es. Si la cámara puede acercarse aquí en la parte de acá. No sé si se alcanza a ver, pero yo le veo como cara de un diablo. Sí, efectivamente. Se ve ahí los ojos. Es una manifestación. Aquí se ve los ojos y aquí son cuernos, grandes cuernos. Se está burlando de nosotros. Incluso al momento con el que vamos avanzando se siente más pesadero y se siente mucho frío. Ey, calla. Ey, 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 ey. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué le pasa? ¿Se siente bien? Señor Cosme, se siente bien. ¿Estás bien? ¿Se siente bien? Señor Cosme. Levántate. Está teniendo una manifestación. Está teniendo una manifestación. Está enojado. Está enojado. Señor, señor. Señor, ¿cómo te está enojado? Purifíjate. Purifíjate. Señor, señor. Purifíjate. Señor. Suéltame. Sí, sí. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Te gustan las vírgenes. Te pregunto. ¿Quién eres? Contéstanos. Tranquilidad. Necesitamos tranquilidad. ¿Quién eres? ¿Quién necesitas? ¿Quién necesitas? Me deben dinero. ¿Quién es? ¿Tú le debes dinero? No, no, no. ¿Quién? El hombre con el que vienen. ¿Tú le debes dinero? No. Debe la tanda. ¿Cómo te llamas? La tanda. ¿Te llama la tanda? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Se ha salvado. Se ha salvado. Señor Cosme. ¿Está bien? Es una vida más. No, señor. ¿Está bien, señor Cosme? Mi esposa vino a cobrarme. ¿Está bien? ¿Está bien? Señor Cosme, ¿qué hacemos? Siga. Siga orando conmigo. Siga orando conmigo. Siga orando. Por increíble que parezca, lo peor estaba por venir. Yo porque ya sé qué pasó, pero ustedes, si supieran, hijo, se pone bravo. Ahorita se va. Ya, ya se va. Ya, ya se va. Ya, ya se fue. Ya, es más, ya se fue. Yo me voy a decir quién también ya. Ya me voy a decir quién. No, señor chaman, pues ayúdeme aquí. Ya, ahí se queda. Espírate. ¡Ah! Señor chaman. Ven, esto es lo que les decía. Ni yo me lo imaginaba. ¿A poco no si estaba más peor? Ayúdame, señor chumbo. Sí, sí, ya, 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 ya pasó, ya. Ya, ya, ya. Déjame. Déjame alcohol. Hay alcohol aquí. ¡Chimador! ¡Chimador! Señor chaman, estamos llegando a esta parte que es el cementerio, señor Cosme. Vamos a avanzar un poco. ¡Oh! ¿Qué fue eso? No es nada. Tranquilo. ¿Escuchó de aquel lado? Tranquilo, tranquilo. ¿Qué fue eso? ¿Escuchaste? Este es un proceso para limpiar y hacer una especie de ritual para las cosas que le están sucediendo a este... A Don Cosme. ¡Ah! 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 Así es. Es un espíritu agresivo. Es un espíritu agresivo. Oigan, señor. Es un espíritu muy agresivo. No es muy fuerte lo que... Así se tiene que hacer. Así se tiene que hacer. ¡Ah! Está limpiado. Está limpiado. Se siente mejor. No, me duele la espalda ya ahorita. Sí, es normal. Es normal. Vamos a continuar con el... Con el recorrido. ¿Qué hacemos, señor? Grábalo. ¡Cáise, cáise! Tranquilo, tranquilo. Creo que ya se está yendo. Creo que ya se está yendo. Creo que ya se está yendo. Ahí está. Hay que estar tranquilos. El chiquito del orejón está volteando. Ahí ya les dijo... ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Uy! ¡Está acá! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Me empujaron, me empujaron! ¡Vámonos, vámonos! Aquí traigo mucha energía. Pegada. Y se queda aquí, mira. La energía aquí se quedó. Aquí se quedó. Dale energía. ¿Qué pasó, señor? Le faltaba de los rituales. Le faltaba. Le faltaba del ritual. ¿Le faltaba del ritual eso? Sí, el ritual era parte de... Esto es para armonizar las energías que hemos visto a lo largo del recorrido. Sí, sí, para tranquilizar. Para tranquilizar. Era parte del ritual. Parte del ritual. Todavía le hace falta. ¿Esto de cómo se llama? Se llama opal. ¿Con esto podemos decir que ya está armonizado? Sí, claro. Ahorita ya no lo tienen por qué espantar. Esto es la cura. Entonces esto lo voy a... Se están escuchando... Se escuchan más gritos, señor. Se están escuchando más gritos, señor. Cuando yo vivía nada más aparecía mi esposa. Ahora escucha por todos lados. Voy. ¿Eh? No, pero... Voy. ¿Eso qué es, señor? Estaba más limpio hace rato. Todos los espíritus se están despidiendo de nosotros. Ya la madre a mi madre. ¡Hazles así! Pues bueno, amigos. Hasta aquí la investigación. No, 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 no. Un placer. Aquí no viene a soltar más fantasmas. Un placer por haber servido a la causa. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta investigación. Nos vemos en la próxima. Y nos estamos viendo en la próxima. Gracias. Esto fue... Supernormal. El equipo de Supernormal se pudo dar cuenta que Don Cosme tenía varios espíritus pegados. Por lo que le ayudamos a quitárselos. No es que le estemos pegando. ¡Mamá! Mamá, sí, te estaba cansadita Oye, si vamos por Chico